¡Ya! Estamos entonces conectados, chiquillos. Tengan todos ustedes muy, muy buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Soy la profesora Fernanda Azúcar, los voy a acompañar durante este año en las clases de lenguaje, acá preparándonos, ¿cierto?, para el gradúate. Tenemos una gran meta por lograr y la vamos a lograr, por supuesto. Lo que vamos a ver el día de hoy, chiquillos, chiquillas, queridas, hermosos, es lenguaje, texto literario y texto no literario. Es decir, nos vamos a ir un poco a las características primigenias de lo que son los tipos de textos. Pero para eso, antes de hacer cualquier división entre texto literario, texto no literario, tenemos que, ahí sí, definir, vamos a definir más o menos lo que es un texto. ¿Qué es lo que vamos a entender por texto? Entonces, tenemos aquí dos amigos, tenemos al amigo Harry Potter y al amigo Nueva Ley de Tránsito, que ellos por sí solos son textos. Cuando hablamos de textos, vamos a hablar de la máxima intención comunicativa que nosotros vamos a encontrar. Es el elemento comunicativo más amplio y más completo que podemos encontrar en relación a lo que nosotros generalmente conocemos como textos. Tenemos textos orales, textos escritos, y a eso nos referimos básicamente cuando hablamos de textos. Entonces, un texto es la unidad comunicativa más completa, lo que decíamos hace un rato, pues está formada por palabras, enunciados y párrafos que se presentan de manera coherente y cohesionada. Básicamente, un texto entonces es un conjunto de signos que nos entregan una información determinada. Pero esa entrega de información va a estar dada a través de dos elementos que no pueden faltar, pero por ningún motivo, porque si falta uno, hay ausencia del otro. Y así también. Si falta el otro, el uno no está. Esos son los elementos de la coherencia y la cohesión. La coherencia, lo que vamos a entender por coherencia, son los elementos que permiten que nosotros entendamos el texto. Si nosotros entendemos el texto, significa que es un texto coherente. Ahora, cuando no entendemos un texto, puede que se presenten dos problemas. Uno, a nivel personal, que tal vez no entendamos bien de qué se está hablando, no entendamos alguna palabra, entonces eso entorpece un poco nuestra propia coherencia. Y también puede ser que el texto de por sí no esté bien escrito. Cuando entonces nos encontramos ante un texto que decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Significa que hay probablemente un problema de incoherencia. Eso es una incoherencia. Y cuando hablamos de cohesionado, que un texto esté cohesionado, significa que el texto esté bien construido. Es decir, que las palabras que aparezcan ahí sean las correctas, sobre todo a nivel de conexión de ideas entre sí. Si nosotros decimos, Juanita y Pedrito se fueron al parque a jugar, es muy distinto a Juanita o Pedrito irán al parque a jugar. En el primer caso van a ir los dos. En el segundo caso solamente va a ir uno. No tenemos que elegir entre uno y otro. Por lo tanto, a eso nos referimos que sean cohesionados, que estén bien estructurados, bien enlazados, que las ideas progresen correctamente y adecuadamente. Después dice, y es precisamente hacia donde nos estamos enfocando la clase, que existen distintos tipos de textos. Vamos a tener, ya decíamos, ¿cierto? Ya lo vimos. Vamos a tener textos literarios y no literarios. Ya lo vimos porque es el título de la clase, básicamente. Existen distintos tipos de textos y estos obedecen a los propósitos que tenga el autor al escribir, tales como utilizar bellamente las palabras para transportarnos a algún lugar imaginario o para informar hechos de la realidad. Y así encontraremos entonces esta división, que es la que dijimos, es precisamente de qué va a tratar la clase del día de hoy. Textos literarios y textos no literarios. Cuando nos encontremos frente a textos literarios, nos vamos a encontrar probablemente con textos similar a este, ¿cierto? Y cuando hablamos de textos no literarios, bueno, con este, que si no tenemos ese texto, probablemente se nos va a dificultar el proceso de sacar o renovar nuestra licencia. Hay gente en el chat. Aprovecho y voy a hacer la pequeña pausa, ¿cierto? Para saludarlos. Marite Cabello, María Riquelme Bisama, Maribel Carballo. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Bueno, seguimos entonces, ya dijimos, ¿cierto? Hicimos más o menos nuestra representación con respecto a los textos, que básicamente el texto entonces va a ser un conjunto de signos organizados que nos entregan la información más propicia, más adecuadamente, porque es la unidad comunicativa más completa. Un sistema de signos que nos entregan un mensaje de manera coherente y de manera cohesionada. Entonces, vamos con esta primera subdivisión que vamos a hacer con respecto al texto, que es el texto literario. El texto literario o los textos literarios son aquellos que incorporan las características propias de la literatura. Por eso teníamos como ejemplo ahí al libro Harry Potter, pero podría ser cualquier otro libro que ustedes estén leyendo. Cuando uno dice, mira, te recomiendo este libro, es entretenido. Bueno, literatura. Es decir, son aquellos que dejan en claro la imaginación y subjetividad del autor, utilizando el lenguaje figurado, permitiendo que la obra sea creíble. Muchas palabras. Entonces, cuando hablamos de que son aquellos que dejan en claro la imaginación y la subjetividad del autor, estamos hablando de que la obra literaria de por sí va a ser, o el texto literario, de por sí va a ser un texto ficcional. Eso quiere decir que no es un texto verdadero. Por mucho que nos presente un texto o un hecho que ocurrió, ¿cierto? Pongamos de ejemplo la Segunda Guerra Mundial, o, no sé, el abrazo de Maipú, o, no sé, el desastre de cancha rayada, no sé, cualquier hecho que haya ocurrido, que nosotros en los libros de historia nos digan, mira, esto ocurrió en tal año, en tal fecha, tal persona participó, tal persona hizo tal cosa, todos los textos van a ser, todos los textos literarios van a ser ficcionales, porque los que nos cuenta, por ejemplo, y Bernardo Higgins, por ejemplo, no sé, estos textos que están de moda del Baradín, por ejemplo, los textos, perdón, Bernardo Higgins le dijo a su amigo, no sé cuánto, mira, vamos a ir para allá, haremos tal cosa, todos esos elementos son imaginación del autor. Nosotros no tenemos cómo saber que esos son reales o no, por lo tanto, el texto literario va a ser ficcional, va a representar la subjetividad, la imaginación del autor. Cuando hablamos de subjetividad, estamos hablando de, precisamente, que el texto nos está tomando de la manito, ¿cierto? Nos está ahí haciendo ejecutar el cerebro, nos está diciendo, mira, el cerebro tiene que imaginar tal cosa, porque el autor imaginó tal elemento. Esa es la característica de la subjetividad, precisamente, que la idea se presente de manera distinta, ¿cierto? A lo que pueda ser verdad. Después dice, utilizando el lenguaje figurado, es decir, la función estética. Cuando hablamos de el lenguaje figurado, estamos hablando de que el lenguaje que nos dice una cosa, pero nosotros tenemos que entender otra. Esa es la función estética, que la obra literaria sea bella, que utilice palabras adecuadas para transportarnos a este mundo imaginario del que hablábamos recientemente. Pensemos nuevamente, el lenguaje figurado. Los chilenos somos súper buenos para hablar, precisamente, el lenguaje figurado. Si yo a una persona le digo, ¿eres un cabeza de pollo? No tengo que entender que la persona tiene cabeza de pollo, que tiene plumas, que a lo mejor va a tener alas, que va a tener los ojos para acá, ¿cierto? Eso sería cabeza de pollo, pero como nosotros entendemos y utilizamos el lenguaje figurado sin darnos cuenta, y le decimos a alguien, ¿eres un cabeza de pollo? Significa que esa persona que tiene cabeza de pollo no es que tenga plumas, que tenga ciertos ojos para acá, que tenga cresta, que tenga esas cosas, sino que es una persona olvidadiza. Ahí nosotros estamos poniendo en ejecución el lenguaje figurado. Estamos diciendo una cosa, pero estamos queriendo decir otra. Y finalmente, permitiendo esto, todo esto, ¿cierto? Que la obra sea creíble, que presente un elemento, un fenómeno llamado verosimilitud. Si nosotros descomponemos la palabra verosimilitud, nos vamos a encontrar con que verosimilitud, descomponiéndola, la desarmamos, es verdad similar. Es decir, que es similar a la verdad, parecido a la verdad. La obra, entonces, va a ser creíble, no verdadera. Va a ser similar a la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, en el texto que presentamos al inicio, que era este Harry Potter, en Harry Potter aparecen, bueno, de partida son niños magos, van a un colegio de magos, en el colegio de magos hay duendes, hay elfos, hay fantasmas, fantasmas, hay de todos ciertos estos elementos. Nosotros, en el mundo real, como las cosas no están comprobadas, nosotros decimos eso es ficción. No es verdad. Pero dentro del mundo que se nos está presentando ahí, dentro de la película o del libro que se nos está presentando ahí, todo eso configura un mundo imaginario, todo eso configura, entonces, un elemento verosímil. Nosotros los estamos creyendo porque sabemos que eso es creíble dentro de lo que estamos imaginando, dentro de lo que estamos leyendo. Y dice después, que debido a los largos años de creación literaria, consideremos que los textos literarios son una de las obras representativas culturales más antiguas que hay en el mundo, debido a los largos años de creación literaria, muchos textos literarios comparten características similares entre sí. Y ese fenómeno se conoce como la intertextualidad. Eso quiere decir que, debido a que la literatura, precisamente, es una de las manifestaciones culturales más antiguas que hay en el mundo, piensen que la gente antes que no tenía internet, no tenía celular, no tenía computador, no tenía televisión, ni radio, ni cine, sino que estamos hablando de los más primitivos, ¿cierto? Pensemos en ellos. La manera que tenían de entretenerse era contando cuentos. Y, precisamente, los cuentos son elementos de textos literarios. De hecho, aparece ahí, justamente, dentro de los ejemplos. Por lo tanto, la intertextualidad es el fenómeno que se produce cuando dos obras tienen ciertas similitudes. Entonces, ejemplos de este tipo de textos son los cuentos, ya lo decíamos, ¿cierto? Las novelas, los poemas, los textos dramáticos, también pueden ser las teleseries que vemos, tal vez, en la tarde, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos esos son textos literarios. Hacen que nosotros vayamos y nos imaginemos otras cosas, otros mundos, o nos imaginemos incluso cosas que sabemos que no son reales. Entonces, ejemplo de texto literario vamos a encontrar, justamente, en este poema de Pablo Neruda. Pablo Neruda, escritor chileno, ganador del Premio Nobel de Literatura hace muchísimos años. Pablo Neruda, si ustedes recuerdan, no han visto alguna vez una foto de Pablo Neruda, era un caballero más o menos gordito, ¿cierto? Sin desmerecer o sin decir, ¡ay, le es gordo! Yo no, no, no estoy diciendo eso. Pablo Neruda era un caballero más o menos gordito, porque le gustaba la buena mesa, era un sibarita, tenía el diente largo, no solamente por las chiquillas, porque era bien enamorado, sino que también porque era bueno para comer. Le gustaba comer, bueno, a quien no, pero le gustaba mucho comer. Entonces, como él expresaba todo lo que le gustaba a través de los poemas, ¿qué es lo que hacía Pablo Neruda? Bueno, le empezó a escribir poemas a las comidas que a él le gustaban. Dentro de esas comidas que a él le gustaban, precisamente, estaba el caldillo de congrio. Entonces, él dijo, bueno, como me gusta tanto comer caldillo de congrio, voy a tomarme una sopita y después voy a escribir el poema. Entonces, el fragmento de La Oda al Caldillo de congrio dice así. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, grávido y suculento provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede como un guante. Y al descubierto queda, entonces, el racimo del mar. El congrio tierno reluce, ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Dentro de los ejemplos que vimos de textos literarios, justamente estaban los poemas. Y los poemas, como representas en literaria, entonces tienen que cumplir con todas las características que vimos, con las cuatro características que vimos en relación al texto literario. Entonces, veamos, por ejemplo, las primeras dos que eran ficción y verosimilitud. Dentro de la característica de la ficción decíamos que lo que se nos presenta ahí no es real. Tenemos que saber que no es real. Entonces, dice, lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede como un guante. Nosotros pensemos en un guante. Un guante es un elemento que ponemos en la mano, ¿cierto? Cuando tenemos frío o cuando tenemos que limpiar algunas cosas y no queremos dañarnos la piel. O lo que utilizan los médicos, ¿cierto? Para no contagiarse de las enfermedades que tal vez podamos tener y no contagiar también al resto de los demás. Y por eso utilizan guantes desechables. Entonces, nos dice que la piel manchada del congrio cede como un guante. Sabemos que los peces tienen escamas y que esas escamas a veces son difíciles de sacar. Por lo tanto, difícilmente va a ceder como un guante. Se va a liberar como un guante. Es súper fácil. Le corto la cabeza al congrio y la voy a liberar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo Neruda precisamente en su Oda al Caldillo de Congrio. Nos está diciendo, mira, imagínate que el congrio es tan maravilloso porque nace en el mar tormentoso de Chile. El congrio es tan regio, perfecto, espectacular, que ni siquiera cuesta sacarle la carne. Ni siquiera cuesta, perdón, la piel. Ni siquiera cuesta sacarle las escamas. Sede como un guante. Sale súper fácil. Listo. Ahí está la ficción. Yo me lo estoy creyendo. Sé más o menos que no es así. Pero me lo estoy creyendo. Verosimilitud. Similar a la verdad. Eso fue lo que dijimos con respecto a la verosimilitud. Que sea creíble. Que nosotros sabemos que no es verdad, pero lo vamos a creer igual. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo. Grávido y suculento provechoso. Entonces, él nos dice que en las ollas chilenas, acá en Chile, nació el caldillo. Y justo en las costas. Sabemos que las comidas son sumamente difíciles de que sean puras de un lugar. Puede que hayan nacido acá en Chile, puede que hayan nacido en Perú, en las costas de Brasil, en Venezuela, que se yo. Porque son todos países que tienen mar. Son todos países que tienen costa. Pero no. Él nos dice, mira, nació acá en Chile. Y justo nació en las ollas chilenas. Entonces, bueno, ya te vamos a creer, Pablo Neruda. Que sí, el caldillo de Congro nació en Chile. Bueno, ya. Te voy a creer. Verosimilitud, entonces. Similar a la verdad. Después nos dice que cumple con la función estética. Recordemos que la función estética tiene que ver precisamente con el uso del lenguaje que utilizamos en los poemas o en los textos literarios. En este caso, un poema, pero en cualquier texto literario. Función estética. Que el lenguaje sea bello, sea armonioso, que nos transporte a otro lugar. Ahora, llevan a la cocina el Congrio desollado, es decir, sin piel. Su piel manchada cede como un guante y al descubierto queda entonces el racimo del mar. Si nosotros pensamos en racimo, ¿cierto? Generalmente vamos a pensar en uvas. O vamos a pensar en elementos que están así como bien sequiditos. Racimados, ¿cierto? Bien, en racimo. Pero él nos dice que si la uva es el racimo de la tierra, el Congrio es el racimo del mar. Es decir, hay tantos congrios, tantos congrios en el mar chileno que aparecen así como bien seguidos. Hay un racimo, hay muchos, como un cardumen. Entonces, bueno, ahí está la función estética. Él nos dice una cosa, nos quiere decir otra, pero nos dice algo distinto. Entonces, él nos dice el racimo del mar. No es el racimo de la tierra, es el racimo del mar. En vez de uva, tenemos congrios. Y después, la intertextualidad que decíamos que es la relación que se genera entre los textos es, dice, lo que sigue a continuación del poema es una receta poetizada de la cocción del caldillo de Congrio. Ya decíamos al inicio, ¿cierto? Pablo Neruda era súper bueno para comer, le gustaba la buena mesa. Entonces, él lo que hizo con esta oda al caldillo de Congrio es, todo lo que sigue después del poema, este no es solamente un fragmento, el poema después sigue, es precisamente una receta de caldillo de Congrio. Cómo él haría el caldillo de Congrio, pero utiliza las palabras más bellas, utiliza el lenguaje figurado, utiliza la verosimilitud para hacernos más o menos, indicarnos cómo se hace un caldillo de Congrio. De esa manera, entonces, se genera la intertextualidad con una receta, que es otro tipo de texto, pero se genera una intertextualidad con una receta para preparar precisamente caldillo de Congrio. Justamente estamos hablando de caldillo hasta ahora, que hace hambre, pero justo, total, terminamos esta clase y nos podemos ir a almorzar. Así que, tranquilidad, ¿ya? Entonces, después nos vamos con la segunda patita, ¿cierto? De lo que dijimos que íbamos a ver la clase del día de hoy, que son los textos no literarios. Los textos, de por sí, se configuran como opuestos complementarios. Eso quiere decir que lo que es uno, el otro no lo es. Lo que el otro es, el uno, no lo va a hacer. Es decir, el texto no literario tiene todas las características contrarias al texto literario. Fíjense bien. Dice, los textos no literarios no tienen objetivo estético, ya que en su mayoría buscan exponer o informar de hechos acontecidos. Es decir, aquí el lenguaje tiene que ser lo más claro posible, porque ya no busca representarnos la belleza para llevarnos a imaginar otro mundo, sino que tiene que ser lo más real posible, un lenguaje muy agotado, muy directo. Por eso dice ahí que, debido a esto, el lenguaje busca ser claro y preciso, expone y demuestra la realidad, y es posible apreciarlo en la vida cotidiana de forma natural y espontánea. Cuando habla de lenguaje claro y preciso, utiliza la palabra objetividad. Objetividad es directamente el antónimo de subjetividad, que subjetividad era una característica del texto literario. La objetividad tiene que ver con el uso del lenguaje lo más claro y directo posible, como por ejemplo, como un diccionario. Pensémoslo de esa manera. Si nosotros en el diccionario buscamos tal palabra, tiene que decir tal cual lo que es. No podemos imaginar algo. Tiene que ser tal cual lo que es. A eso nos referimos con objetividad. Que el lenguaje utilizado sea lo más claro y preciso posible. Clarito, que quede muy bien definido. Después dice, expone y demuestra la realidad, la ausencia de ficción. Aquí ya nos tenemos que imaginar algo. Nos tiene que contar la realidad, la verdad. Tal y cual es. No imaginar. La verdad solamente. Lo real. No creíble. La verdad. Creíble, decíamos, tenía que ver con la verosimilitud, que sea similar a la verdad. En este caso, no. Tiene que ser verdadero. No puede ser similar. Tiene que ser verdadero. Empecemos en las noticias. Cierto que es un ejemplo de texto no literario. Se nos tiene que contar el qué pasó, el dónde pasó, el cuándo ocurrió, quiénes son los personajes involucrados, por qué ocurrió, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas preguntas van precisamente dirigidas a que nosotros, o nos cuenten, cierto, lo que es real, lo que es no ficcional, lo que es verdadero. Y después dice, es posible apreciarlo en la vida cotidiana de forma natural y espontánea, utilizando, cierto, esta función representativa. Es decir, representar la verdad lo más claro posible. El texto no literario finalmente entonces va a ser real. Y ejemplos de textos no literarios vamos a encontrar en las recetas, los informes, los debates y las conversaciones escritas. Pensemos en las recetas, cierto. El lenguaje tiene que ser lo más claro y preciso posible, porque si no entendemos qué es un ingrediente, qué es lo que tenemos que hacer con tal o cual cosa, ya inmediatamente la receta se nos complica. Los informes, cierto, pensen que un informe, por ejemplo, que nosotros queramos generar en nuestra propia casa, porque queremos ver en qué estamos gastando el dinero, pensemos en eso. El informe tiene que ser totalmente veraz. No puede haber ahí ficción presente. Tiene que ser lo más claro, lo más agotado posible. En qué estamos gastando, en dónde está la deuda, cómo pagar esa deuda, lo más veraz posible, lo más verdadero posible. Y finalmente, el predominio de la función representativa. Contarnos inmediatamente cómo ocurre algo, por qué ocurre. Tiene que ser, insisto, veraz. Tiene que ser real. Pensemos en los debates y en las conversaciones escritas. Cuando se nos pregunta, así como, ¿qué hiciste el día de ayer? Y uno cuenta, está representando una realidad que ocurrió. En los debates, al contrario, cierto, pensemos en el proceso del año pasado, cuando se eligió presidente y habían debates presidenciales. En el debate, el presidente tiene, o el futuro presidente, el candidato, tiene que decir, tal cual, cómo va a ser su programa de gobierno, porque de esa manera la gente sabe si vota por ese candidato o no vota por ese candidato. Por lo tanto, se está representando una realidad que eventualmente va a ocurrir. La realidad puede ser representada desde el pasado, lo que ocurrió, por ejemplo, cierto, lo que hiciste el día de ayer, cómo hiciste la casuela el día de ayer. Y después, también puede ser lo que puede pasar. Por ejemplo, los debates que decíamos, cierto, qué es lo que puede ocurrir, o cuando salen estos analistas comentando la realidad en general. Entonces, me voy a desaparecer un poquito aquí. ¿Cómo era que salía de aquí? Ahí, salí, ya. Entonces, teníamos como texto literario esta oda al caldillo de Congrio de el señor Pablo Neruda. Pero, como ejemplo de texto no literario, vamos a encontrar justamente la receta para realizar un caldillo de Congrio, para que se vayan a la casa con la idea de hoy día o mañana hacer un caldillo de Congrio. Súper rico. Entonces, justo en la hora. Esto va a ser como en el matinal. Justamente a la hora del... Bueno, hasta ahora ya no hay matinales, así que no. Ya, caldillo de Congrio. Los ingredientes. ¿Qué es lo que tiene que tener un caldillo de Congrio? ¿Qué tenemos que preparar antes? Tres cucharadas de aceite, dos cebollas, un diente de ajo, dos zanahorias, cuatro tomates, cuatro papas, sal y pimienta, una cucharada de ají de color o paprika, una cucharadita de orégano, media cucharadita de merken, una taza de vino blanco, dos a tres tazas de caldo de verdura, cuatro trozos de Congrio y media taza de crema. ¿Cómo preparamos el caldillo de Congrio, cierto? Dice ahí, en una olla calentar el aceite a fuego medio, agregar la cebolla cortada en pluma y ajo picado fino, cocinar cuatro a cinco minutos, agregar las zanahorias peladas y cortadas en rodajas, tomates pelados y picados en cubos y papas peladas y en trozos, sazonar con sal, pimienta, ají de color, orégano y pizca de merken, cocinar dos a tres minutos. Añadir el vino blanco y el caldo, corregir la sazón si fuese necesario, cocinar doce a quince minutos o hasta que las papas estén blandas y el caldo bien sabroso. Añadir el pescado y cocinar cuatro a cinco minutos, luego añadir media taza de crema, calentar un minuto y servir. Estamos listos para comer nuestro caldillo de Congrio. Entonces, características que dijimos que estaban en el texto literario y que aparecen entonces en esta receta como ejemplo de texto no literario. Entonces, oh, me equivoqué. Aquí. Entonces, dijimos que el texto no literario, por un lado, tenía objetividad y además ausencia de ficción. Ejemplo de esto podemos encontrar en el texto de la objetividad, ¿cierto? Cuando dice, en una olla calentar el aceite a fuego medio, agregar la cebolla cortada en pluma y ajo picado fino, cocinar cuatro a cinco minutos. ¿Por qué decimos que ese texto es objetivo? Precisamente porque decíamos que el lenguaje que tiene que ser lo más claro y preciso posible. Por ejemplo, en la receta se nos dice que utilicemos una olla. Si nosotros en vez de la olla utilizáramos cualquier otro artilugio de la cocina, ¿cierto? Una paila o el sartén. Si nosotros utilizamos esa paila o ese sartén para hacer esos elementos que dice ahí, agregar la cebolla cortada en pluma y el ajo picado fino, súper bien. Pero resulta que si nosotros después seguimos leyendo la receta, no nos dice que cambiemos de artilugio. Dice que sigamos ocupando la misma olla. Eso quiere decir que si nosotros al inicio utilizamos y cambiamos la palabra olla por sartén, no nos van a caber todos los elementos que se nos piden que le agreguemos al caldillo de congreso. A eso nos refirimos con que el lenguaje sea objetivo. Tiene que ser lo más preciso posible. Si dice olla, nosotros ocupamos una olla, entonces. Después, ausencia de ficción. Que el texto no literario tenía que ser real, veraz, muy verdadero. Ausencia de la ficción. Añadir el pescado y cocinar 4 o 5 minutos. Luego añadir media taza de crema, calentar un minuto y servir. Todos esos elementos entonces son pasos que nosotros tenemos que seguir para realizar nuestro caldillo de congreso. Por lo tanto, hay ausencia de ficción. El texto es lo más veraz posible. Es lo más objetivo posible porque utiliza el lenguaje de manera determinada. Y además, nos dice, mira, hazlo así porque si no lo haces así, a lo mejor te va a resultar distinta la receta y no va a quedar tan bien o te va a salir otra cosa. Y después dice el predominio de la función representativa. Decíamos que el predominio de la función representativa tiene que ver con representar la realidad, con que las cosas tenían que ser así de esa manera. Entonces, cuando nosotros estábamos leyendo los ingredientes, ¿cierto? En los ingredientes se nos daban, tenían que ser tantas papas, tantas cebollas, tantos ajos, tanta sal, tanto vino, tanta crema. Pero había un lugar donde nos decía una cucharada de ají de color o paprika. Entonces, en esa frase, ¿cierto?, se nos presenta la posibilidad. Se nos decía que tenía que ser una cucharadita de orégano, media cucharadita de merken, una taza de vino blanco. En esa no nos dan la opción de cambiar. Pero, en una cucharadita de ají de color o paprika, se nos dicen, mira, ocupa esta o ocupa esta otra. Utiliza el ají de color, tantileno, o utiliza la paprika, que si no me equivoco, es un molido, ¿cierto?, de pimentón. Entonces, nos dan la representación, ¿cierto? Nos dicen, puede ocupar esto, puede ocupar esto otro. Le va a quedar la receta exactamente igual. Si total es para darle color nomás al caldo. Entonces, sirve como ejemplo de función representativa. Y, además, sirve nuevamente para ver estos elementos que decíamos que tienen que estar sí o sí en el texto, que es la coherencia y la cohesión. Chiquillos, insisto, la coherencia con la parte tiene que entenderse, ¿cierto? Tiene que estar bien estructurado para que yo lo pueda entender. Y, además, la cohesión tenía que ver con el uso de cómo las ideas se iban enlazando una con la otra y la idea, además, va progresando. Entonces, en la cohesión decíamos que teníamos que tener ojo con el tema de los conectores, cómo se enlazan las ideas en el texto. Y en esta precisada frase, ¿cierto?, una cucharada de ají de color o paprika, se nos dice, utiliza una o utiliza la otra. No dice, utiliza las dos. Si utilizamos las dos, la sazón del caldo va a quedar distinta. Ahora, si le echásemos una cucharadita de ají de color y una de paprika, ya estamos inmediatamente alterando la receta. Se nos dice, utiliza una o utiliza la otra. Ahí aparece nuevamente el factor cohesión, que esté estructurado de manera que nosotros entendamos que es una la otra, no las dos. Porque, insisto, si se suman las dos, la sazón queda distinta. Entonces, nos vamos a unos pequeños ejercicios. Ya me saludaron en el chat, así que yo espero que participen de esta clase. Entonces, dice, con ayuda de lo que hemos visto en clases, explica las siguientes afirmaciones. Ojo con cómo está estructurada la indicación del ejercicio. Dice, explica las siguientes afirmaciones. Entonces, las afirmaciones que aparezcan van a ser todas reales. Eso lo vimos en clase, pero justificamos porque era así, ¿cierto? Entonces, dice que el texto literario es ficticio. ¿Por qué el texto literario podemos afirmar, entonces, que es ficticio? Hacemos la palabra ficticio, que significa que no es real, pero lo creemos. ¿Cómo podemos justificar, entonces, que el texto literario es ficticio? Entonces, vamos a justificar que el texto literario es ficticio precisamente porque es creíble. Nosotros sabemos que no es real. Sabemos que el lenguaje que se está utilizando es representando la realidad, pero no es la realidad. Eso es lo que tenemos que tener sumamente en claro con el texto literario. Que si bien nos presenta un hecho que ocurrió, es así, todo lo que aparezca en lo demás, los personajes, las acciones, los acontecimientos, cómo se narra la historia, todo eso es parte del mismo autor. Después, el texto no literario busca representar la realidad. Podemos afirmar que el texto no literario busca representar la realidad porque ya dijimos, al contrario del texto literario, el texto no literario es un texto que es veraz, es real. La noticia, la noticia, la receta, todos estos elementos son así. Responden al qué, al cómo, al cuándo, al dónde, por qué. Nos dan información que no podemos imaginarla. Es así, fue así, será así. Después, el texto no literario es objetivo. Decíamos que la palabra objetivo se contrapone a la palabra subjetivo y el objetivo tiene que ver con el uso del lenguaje lo más claro y lo más preciso posible, como por ejemplo en un diccionario. Y finalmente, el texto literario tiene función estética. Pensemos que el texto literario es como cuando uno va al salón de belleza y es cuando nosotros vemos la palabra estética, porque al salón de belleza, a la peluquería, también le llaman salones de estética. La estética tiene que ver con que a nosotros nos llame la atención algo. Si nosotros vamos al salón de estética, vamos a ponernos más bellos, precisamente para llamar la atención. Entonces, el texto literario tiene exactamente la misma función, la función estética, que sea bello, que nos lleve a imaginarnos, de alguna manera, que nos llame la atención para que nosotros sigamos leyendo aquel texto literario. Entonces, para ir terminando la clase, para hacer un pequeño resumen de lo que vimos, vimos diferencias, ¿cierto?, de los textos literarios y no literarios, pero lo vimos a través de sus características. Entonces, el texto literario tiene dentro de sí mismo la ficción, que ya decíamos que era creíble, ¿cierto?, era similar a la verdad, pero no era verdad. La verosimilitud, lo dijimos recientemente, la verosimilitud, descomponíamos la palabra y nos quedaba algo que es similar a la verdad. Parecido, pero no es lo mismo. La función estética, que nos llame la atención, insisto, que el lenguaje que se utiliza sea bello. Pensemos en el poema que hizo Pablo Neruda, ¿cierto?, que era una receta del Caldillo de Congrio, pero él la estructuró también, que bueno, nos quedó como texto literario, como un poema, una oda incluso al texto, perdón, al Caldillo de Congrio. Y finalmente, la intertextualidad. Si nos fijamos, ¿cierto?, por un lado teníamos esta oda al Caldillo de Congrio, muy maravillosamente escrita por este poeta chileno, y después tuvimos una simple receta con sus características particulares. Entre esos dos textos, entonces, tenemos una intertextualidad. Se parecen, no son iguales, pero se parecen mucho. Y finalmente, para características del texto no literario, encontramos la objetividad, las cosas del lenguaje que se utiliza tienen que ser lo más claro y preciso posible. La ausencia de ficción, el texto literario es veraz. Pensemos en las recetas, pensemos en los mapas, en los instructivos. Si nosotros compramos una televisión nueva y queremos saber cómo funciona, bueno, tenemos que irnos al instructivo. Y el instructivo no nos puede llevarnos a imaginar cómo funciona tal cosa. No, tenemos que hacer tal cual lo que dice el instructivo. Y finalmente, el predominio de la función representativa. Es decir, representar la verdad, representar la realidad lo más concretamente posible. Ya, chiquillos, entonces, entonces, una vez dicho todo aquello, todo lo que dijimos, damos entonces por terminada esta primera clase de lenguaje y comunicación acá en Gradúdate. Espero que no haya quedado ninguna duda. Si tienen alguna duda, no duden en consultarme al inicio de la próxima clase. Para eso estamos, para solucionar cualquier duda que pueda quedar. Entonces, chiquillos, chiquillas, queridas, hermosos, que tengan una muy buena tarde. Espero que hayan quedado con hambre porque ahora nos vamos a almorzar. Y que tal vez, tal vez, inspirados en este caballero Pablo Neruda, realicen su propio caldillo de congrio rico, sano, natural y muy chileno. Chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos la próxima clase, el próximo sábado. Que tengan una muy linda tarde. Chau, chau.